Buena calle, buena fiesta Que en la noche ya pinta para irme con otra hasta que amanezca Buena calle, buena fiesta Que en la noche ya pinta para irme con otra hasta que amanezca Mi querido papá Y esto es buena calle, mi amor Va a bailar contigo amor, va a bailar contigo amor Y es que yo quiero sacarte de aquí Va a bailar contigo amor, va a bailar contigo amor Y es que yo quiero sacarte de aquí Don Iván Uy Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Y me dejaste, fascinaste y cuidaste Ella me recató Tú quisiste, te tiraste, te reinaste Y se convirtió en su tiempo Saludando con su sufrimiento Yo no voy a dejar esa linda que dice Ay, no, si te quiero Llora, nena, llora, llora Y verán cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora A la que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y verán cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Que ese cuento no pase en moda Te quise maquiar en el mismo cielo Tú eres mi vida, ma Te quise maquiar las estrellas Y lo nuestro lo echaste pa'l suelo Me levantó la mano de ella Y esto dice Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ay, llámale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Vamos a ver Hay desde casa todo el mundo recordando esto Que dice así Todo el mundo cantando Como en la calle Dice Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Y que la rumba está buena Y contigo Moreno, pero pasando Es que me voy yo Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Y que la rumba está buena Y contigo Moreno, pero pasando Conmigo Es que me voy yo Es que me voy yo Y esto dice Vamos a ver Vamos a ver Se escucha la respiración Así suena cuando habla el amor El sudor El sudor como coro salió de sus poros Cantando Cantando Vamos a bailarlo así Y esto dice Y así es que me gusta a mí Grito Grito Y así es que me gusta a mí Grito 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 Baby Sigue, sigue ahí Grito Y yo le dije Bajito Bajito Y nos vamos para abajo Todo el mundo Para abajo Y nos vamos Todo el mundo Para arriba Baitona Baitona Ay, eso de bajito No está en nada Baitona Baitona Ay, súbele el volumen Ya Come on Buena calle, papá Baitona Baitona Y aquí Le, 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 le 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 And you can't scream My name All you want I don't care Every name But all the cops Come on Do you want To say You say You make my heart It's good song You make it It's good song That's good song When you're gone For a second I'll miss you Y así es que me gusta a mí Grito Y así es que me gusta así Grito Baby, sigue, sigue ahí Grito Y yo le dije Bajito Bajito Que no se escuche Los vecinos Bajito 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 Y nos vamos todo el mundo para arriba Bajito 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 Ay eso de bajito no hay nada Bajito Bajito Sube Subele el volumen Ya Bajito No hay eso de bajito no hay nada Bajito no hay nada Na 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 Subele el volumen ya Na 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 Vamos a ver, todo el mundo en la casa. Uy, oy, oy. Pero pa' que me inviten. Si saben cómo yo me pongo. Pero pa' que me inviten. Vamos a ver. Si ustedes saben cómo me pongo. Cuando yo tomo buena calle. Pa' que me inviten. Pa' que me invitan. Si ustedes saben cómo me pongo. Cuando yo tomo. Pa' que me inviten. Chepe, ¿qué tú dices? When I hear some fear. Reggae music from me undone. Her cycles and I'll be breaking down. Party good vibes in the atmosphere. Party good vibes in the atmosphere. Todo el mundo en la casa bailando. Con la mano arriba, todo el mundo en su casa. Disfrutando. And I'm loving this moment. I am enjoying this moment. Ponela, 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 ponela. Oh. Ya yo estoy en alta. Y ganas de quitarme la ropa. Ya no me faltan. Ya me, ya me, ya me, ya me. Ya me conocen. Pa' que, pa' que, pa' que. Ay, pa' que me invitan. Pero si ustedes saben cómo me pongo. Hey. Pa' que me invitan. Pa' que me invitan. Si ustedes saben cómo me pongo. Pa' que me invitan. Pa' que me invitan. Uh, oh, 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 oh. Uh, oh, oh, oh. Uh, oh, oh, oh. Uh, oh, oh, oh. Uh, oh, 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 oh. Y se vino la cumbia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Saben, tienen los 17 aún Es sovencita y ella es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Saben, tienen los 17 aún Es sovencita y ella es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio, mamita 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Yo amo sus errores 17 años Soy su primer novio, mamita 17 años Su primer amor Es callada Tímida, inocente Y tiene la mirada Que tomo la mano Que siente el pestaño La abraza, me abraza Me empieza a temblar Temblar de miedo Diciéndome que nunca Había una sensación Así en su vida Así en su vida Que sientes el amor 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 Que si este es el amor, que si este es el amor Damas y caballeros, yo quiero presentarles a nuestro guitarrista Él es desde Guanacaste, Manuel Monseca Dímelo Juanma Ay, 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 y que siga Porque yo quiero más En invilor tu calor yo fui Y que si Tu sombra al vilano ardiente el sol Yo te besé, llené de amor esta noche Mi limpa Vi porque te marchas, yo no te doy más Te diré mi amor, como en la calle Otra noche, otra para arriba, para arriba Otra noche, otra Vamos a ver Y esto dice Que bonita fue esta noche Me trae recuerdos la noche Me hace con tu boquita de grana Bella noche Que bonita fue esta noche Que bonita fue esta noche Inolvidable es la noche Me hace con tu boquita de grana Bella noche Otra noche, otra Otra noche, otra Otra, otra noche, otra Ay, mamita Ay, mamita Otra, otra noche, otra Como Juan Manuel Otra, otra noche, otra Bota, 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 bota Uepa Rapapapam, rapapapam Sebas Dile que bailando te conocí Cuéntale Cuéntale que ya no lo quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Cuéntale que tú no lo quieres ver En la salsa Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Uy, opa Uy, ay, ay Y que siga la cumbia Eh, eh, y esto es Buena calle Uy, opa Uy, ay, ay Uy, ay, ay Tienes acá no arranchar Que tú me mandas detrás Ya viene rompiendo el agua Solo por venirte a ver Tienes acá no arranchar Que tú me mandas detrás Ya viene rompiendo el agua Solo por venirte a ver Uy, ay, 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 ay Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plata Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plata No es ancochao Uy, suavecito Suavecito Ay, ay, ay Ay, adiós Cano Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Ay, moviendo la bruma Me voy pa' vete Me voy pa' vete Ay, pa' vete Ay pa' vete, ay pa' vete Y esos panes pa' qué son Pa' comelo con café Y esos panes pa' qué son Pa' comelo con café Ay adiós que no Me voy pa' vete Gallando la olor Me voy pa' vete Me voy pa' vete Moviendo la bruma Me voy pa' vete Y seguimos Ay, ay, ay Su besito Con Seba en el trombo Y se vino Su besito Ay Uy, uy, uy Pa' arriba Y esos panes pa' qué son Pa' comelo con café Y esos panes pa' qué son Pa' comelo con café Ay adiós que no Me voy pa' vete Gallando la olor Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Ay moviendo la bruma Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Me voy pa' vete Ay adiós que no Me voy pa' vete Buena calle Que siga la fiesta Ay, ay, ay ¿Cómo? Seguimos disfrutando Me está confundiendo Me está malgastando Me está desesperando Yo me arrodillo por vos ¿Cómo así? Me está confundiendo Aquí para saber Si yo sigo vivo Por eso Quiero ver Amanecer Pero del otro lado Ver Amanecer Pero que yo se quede Aquí para saber Si yo sigo vivo Tengo el alma escapada La conciencia mareada Mi vida está tan cansada De pedir tu perdón Vengo volando Voy pa' vengo Buscándole un plano Donde descansar Es que me vengo Bandeando Me estoy cayendo De tanto lado ¿Cómo dice aquí? Quiero ver Amanecer Pero del otro lado Ver Amanecer Pero que ni se quede Aquí para saber Si yo sigo vivo Por eso Quiero ver Amanecer Pero del otro lado Ver Pero que ni se quede Aquí para saber Si yo sigo vivo Siguiendo la luna No llega de lejos Que siga la cumbia Tan lejos Como se pueda llegar Ay, ay, ay Las cosas que di que No tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna Y su huella invisible Ay, ay, ay La noche seguro Me alcanzará No es que tu mirada Me sea invisible Tan solo es la forma De que caminar Vamos mi cariño Vamos mi cariño Que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Ay, 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 ay Vamos mi cariño Ya no llores más Como yo bajaría el sol O mentiría En el mar Eso parece Eso parece Venda para mí Eso parece Venda para mí Ay, ay, ay ¿Cómo la están pasando Allá en casita? Es un honor para nosotros Buenacalle Estar acá disfrutando Con ustedes Llevando un poquito De nuestra música De nuestro corazón Hasta sus hogares Somos Buenacalle Y esto sigue sonando Así Música Cómo admiro tu belleza Inmensa naturaleza Tierra de abundantes aguas Crece el árbol de la vida Equilibre lo creado Ya alma y te ha iluminado Solo igual a la certeza Mi corazón late por ti Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo Oh, 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 oh Tierna madre con sus hijos Cantó un salmo de alabanza Crece el árbol de la vida Arco iris de esperanza Arco iris de esperanza Que equilibren lo creado Ya alma y te ha iluminado Ya alma y te ha iluminado Solo igual a la certeza Mi corazón late por ti Mi corazón late por ti Y eres mi estrella que brilla en el cielo Y eres mi estrella que brilla en el cielo Y eres mi estrella que brilla en el cielo Sebas Sebas Y eres mi amarillo y rojo Y eres mi amarillo y rojo Y eres mi estrella que brilla en el cielo Y eres mi amarillo y rojo Y eres mi amarillo y rojo Y eres mi estrella que brilla en el cielo Y eres mi amarillo y rojo Que rico suena esto Damas y caballeros Hace unos días Escribimos una canción con mucho amor para ustedes Para dar un poco de esperanza Un poco de amor Lo que ocupamos es amor Y este es un mensaje para ustedes De parte de Buenacalle De mi grupo más lindo Esto suena así Esperanza Para todos ustedes Dice así Dice Porque vamos a llorar Yo Si la vida es pa' reír Con más fuerza volverán Los tiempos de compartir Y esto dice Que quédate en casa y cuida a tu hermano Pensa en aquel que es necesitado Estamos siendo un poco probados La lucha es juntos pero separados Quédate en casa y cuida a tu hermano Pensa en aquel que es necesitado Estamos siendo un poco probados La lucha es juntos pero separados Quédate en casa y cuida a tu hermano Pensa en aquel que es necesitado Estamos siendo un poco probados La lucha es juntos pero separados Quédate en casa y cuida a tu hermano Pensa en aquel que es necesitado Estamos siendo un poco probados La lucha es necesitado La lucha es juntos pero separados Ay, 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 ay Y que siga la fiesta como en la calle Todo el mundo en casita pasándola bien Quédese en casa por favor Y que siga la fiesta como en la calle Esto pronto acabará Yo, yo Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la sociedad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más ¿Para qué? Para no verte más ¡Wepa! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! I feel good I know that I will now I feel good I know that I will now Sack it Sack it I got it I feel good I feel like I feel like I should have a smile I feel like I should have a smile So nice So nice I got you I feel like I should have a smile I feel love, but you're gonna smile So nice, so nice, I can do So good, so good, I can do So good, so good, I can do Vamos a ver, vamos ya no sé en la casa que nosotros, buena calle Aparte de hacer música, también bailamos I feel it this, I feel it moving I feel it this, I feel it shaking, I feel it moving Yeah, yeah, yeah Vamos a ver, todo el mundo, en la casa, para abajo One, two, one, two, three, four Esa Una vez más, todo el mundo Vamos a ver, todo en la calle, repito después de mí Jeff, 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 hey, hey, hey Y seguimos la fiesta Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La canción que es valiente, es canción para siempre Como dijo mi abuela, ay que se lo correbuela Que los planetas son tantos, ay como pueden ser tantos Que en la clara nos enseñen a memorizar Que se te batalla para que poco nos enseñe a mi amor Discriminala que no está nada bien Entre los ojos de Dios todos somos iguales Los destinos que cambió tu camino La canción que es valiente, es canción para siempre Nunca piensa, nunca piensa, nunca piensa Que da ni su alma, oh no Mal bicho, tú te dices que sos Mal bicho, así es como te ves Mal bicho, mal bicho Mal bicho, tú te dices que sos Mal bicho, así es como te ves Mal bicho, sé que sé que sé Mal bicho, re que te que te Que cambió tu destino, que cambió tu camino La canción que es valiente, es canción para siempre Gente linda, pueblo tico, quédense en casa Por favor, quédense en casa Nosotros desde acá los ayudamos para que ustedes disfruten Cuídense, cuídense, cuiden a los adultos, a los más pequeños Cuídense de ustedes, somos buena calle con mucho amor Y estamos muy felices de tener un país de paz Por eso, yo no voy a la guerra, a la violencia Ni a la injusticia, ni a tu codicia Digo yo, digo yo, digo yo, digo yo, digo yo, digo yo, Paz en el mundo Que haya paz en el mundo Que haya paz en el mundo ¿Cómo? Que haya paz en el mundo